Música 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 En la zona de Lina Guaná, ya en la zona del canote, ahí salió su solcito, el su solcito está bonito, la gente aquí almorzando ya, esperando la comida, la sopa seca y, pero es que me hagan sabitito, ¿no? En la zona de Lina Guaná, al río de Lina Guaná, a ver, a ver la gente, evidentemente nos construimos una bolsita para llevar nuestras cositas, y nos puede servir también para el trabajo. Estamos viendo ahí las canoas, para hacer canotaje, vamos a ver lo del canopi, quien no es ahora será después, porque... Un cuarto para la luz, si, ¿no? Miren todos los vehículos que hay acá, para decir, completo, pero como hemos sido anteriormente de hacer basura, ya estamos otra vez, si bien, por ahí nos quedan unas minutas a regresar a la pista, va a ayudar a un viñedo, o sea que el tour es diferente. ¿Tu papá dónde se fue? Aquí estamos acá, ahí está, ya está avanzando, eh. ¿Es el puente que decía el señor? No sé, bueno. Aquí está. A ver. Mira, un día como salió, la verdad es que puede ser mucho, pero... Ah, se ve buena, mira, ¿verdad? ¿No? Acá hay que estar por lo menos, este, un día bien... A ver, estamos acá averiguando sobre el canopi. Ah, se quita la aventura. Acá con Abraham, pues, es bastante joven que... ¿Podemos ir hasta allá, Batití? Qué bonito, mira, hasta allá, ¿no? Ay, qué bonito. Qué lindo. Mira, gracias. ¿Cuántos minutos es joven, señor? ¿Cuántos minutos es? Eh... Ah, va y viene, ¿no? ¿O no? ¿De allá la avientan otra vez para acá, o no? Dígame, este... Dígame, este... Si la niñita lo hizo, yo también puedo. Así me ha dicho. Siguen llevando los botes. Las canolas, pues... A ver... Dice que si la niñita puede, yo también puedo. Dice que es fácil, no está peligroso, miren. Y hay mucha agua. No, pero es que ya hace rato, dura media hora, ya están llegando, ya. Un bonito lugar para poder hacer canotaje, canopi. El canopi también, este más bajo, mira, a ver. Ya está, hay que tomar un su tiempo, nuestro tour es... Es que ya tenemos que regresar, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Qué cosa quieres carchar, ¿qué? Un camarón. Está muy bonito esta zona. De hecho, vamos a volver a familia, que ya más... Mejor arreglo. Ya saliendo de la plaza de Lina Guanac, viendo el carro... Y nos falta tiempo, un tour muy breve, no vamos al carro, que no se siente mal. Ya, ya. ¡Gracias!